Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no aprendí a olvidarte y como hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Mas siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada vale Tony Dice Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo haces Tengo un gran conocimiento